¿Sueñas con tener una skin de tu eres favorito? No te preocupes amigos porque en este canal estamos haciendo un sorteo por una skin épica, especial, élite o normal. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dejarme un enorme like y por supuesto un comentario con todos tus datos del juego de la siguiente manera. El sorteo se hará siempre entre el 20 y el 23 de cada mes y la cantidad de skin que voy a regalar lo estaré diciendo en el transcurso de cada mes. Entre más videos comenten, más oportunidades tendrán de ganar. Bien, si desean saber cómo hago este sorteo pueden ir al anterior video del sorteo de la skin para que tengan una idea. Ya sin más nada que decirle vamos a comenzar con lo que sería el video. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de las notas del parche 1.6.24. Y bueno amigos preparados porque vamos a tener muchos cambios y déjenme decirle que muchos de estos cambios que hay me parecen que son correctos, que son para bien, así que vayamos allá. Y bueno vamos a comenzar con Kagura donde la han buffeado y nos dicen que han mejorado lo que sería la primera habilidad donde el daño base pasa de 2.90 y 590 a 315 y 590. Aquí básicamente con esto le están mejorando lo que sería Ehrlich y también han mejorado lo que sería la segunda habilidad donde nos dice que el costo de mana pasa de 80 y 105 a 55 y 80. Luego tendríamos a Khaled donde ha sido buffeado y nos dicen que han mejorado lo que sería la pasiva, el efecto de ralentización pasa de 25% a un 50%. Además de eso también nos dicen que han mejorado lo que sería su primera habilidad, se redujo enormemente el retraso de la habilidad y su daño base pasa de 200 y 550 a 170 y 520. Además de eso el aumento de daño por cada golpe pasa de 10% a 15% y bueno aquí en cuanto a daño a los héroes me parece más que todo un pequeño ajuste que un bug. Y por último nos dice que el daño a Minion pasa de 50% a 50% y 75% esto escala por nivel de habilidad. Luego tendríamos a Argus donde también ha sido buffeado y aquí si me parece que está mal yo creo que Argus está bien tampoco está tan fuerte pero para mí con este bug que lo van a poner mamadísimo. Y bueno han aumentado lo que sería la pasiva y nos dice que el escalado de ataques físicos de los ataques básicos mejorados pasa de 80% a 120% así que buen bug para Argus aprovechen de jugar con él. Luego tendríamos a Odette donde ha sido buffeada y nos dicen que han mejorado lo que sería la pasiva, ahora las notas musicales también rebotan en Odette, esto mejorará los combates uno contra uno. Y bueno bastante interesante lo que sería este bug a esta pasiva y por último nos dice que su segunda habilidad también ha sido buffeada y nos dice que se ha aumentado la velocidad de lanzamiento. Luego tendríamos a Hayabusa donde ha sido nerfeado y nos dicen que han nerfeado lo que sería su segunda habilidad donde el tiempo de enfriamiento pasa de 19 y 14 segundos a 20 y 16 segundos. Y también han nerfeado lo que sería su ulti y nos dice que el tiempo de enfriamiento pasa de 40 segundos a 50 segundos. Siendo sincero se merecía un nerf y es que después que llegó el revan de Hayabusa es que estaba realmente fuerte y bueno vamos a ver qué tanto cambia con lo que serían estos nerfs que les metieron. Luego tendríamos a Vane donde ha sido buffeado y para que no estén tan perdidos les recuerdo que en el servidor avanzado están probando a Vane lo que sería Mago. Nos dice que su primera habilidad ha sido buffeada y que tiene un nuevo efecto, los enemigos golpeados serán ralentizados en un porcentaje basado en el poder mágico hasta un 60%. Y luego nos dice que su segunda habilidad ha sido ajustada, la restauración de vida pasa de 8% de vida perdida más 2% de poder mágico a 6% de la vida perdida más 2,5% de poder mágico. Y bueno ya veremos si en lo que sería la próxima actualización llega lo que sería Vane de Mago o lo van a dejar así de combatiente. Por lo visto lo quieren cambiar a Mago pero si recordamos la última vez que lo pusieron de Mago es que te hacía un daño descomunal. Luego tendríamos a Varas donde ha sido nerfeado y bueno segundo nerf consecutivo nos dice que los atributos han sido nerfeados, su defensa base pasa de 20 a 15. Y bueno siendo sincero estoy harto de ver lo que sería Varas jungla, vamos a ver si con estos nerfs por fin dejan de llevarse los junglas. Luego tendríamos a Popoli Koopa donde ha sido nerfeado y nos dice que la vida base pasa de 2,525 a 2,425. Y también nos dice aquí entre paréntesis que se revirtió a la versión del servidor original. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en notas pasadas a Popoli Koopa lo querían hacer más que todo un tirador y que no dependiera tanto de lo que sería Koopa. Y estaban haciéndole algunos ajustes pero parece que se han arrepentido y lo volvieron a poner como estaba en el servidor original. Y ahorita simplemente lo que han hecho es bajarle lo que sería la vida. Luego tendríamos a Nathan donde también ha sido nerfeado y le han reducido lo que sería el daño base de lo que sería su primera habilidad que pasa de 200 y 500 a 165 y 465. Y bueno aquí tenemos otro que tenía que ser nerfeado y es que el daño que te hacía con la primera habilidad es que era exagerado. Luego tendríamos a Beatriz donde ha sido nerfeada y este sí que me dolió amigos porque es uno de mis personajes favoritos. Y nos dicen que han mejorado lo que sería su ulti. Donde el escalado de ataque físico pasa de 250 a 280. Luego también tenemos que la ulti de Wester ha sido también nerfeada y nos dice que el daño base pasa de 296 y 445 a 260 y 430. Luego también Vene su ulti también ha sido nerfeada. También han cambiado lo que sería el daño base que pasa de 685 y 1025 a 580 y 980. Y por último Nibirus que también ha sido nerfeada y nos dice que el daño base pasa de 225 y 315 a 200 y 320. Sinceramente estos nerf no creo que le afecten mucho, creo que igual seguirá siendo muy buena y que seguirá estando en lo más alto de la Tierly. Luego tendríamos a Matilda donde ha sido ajustada y nos dice que han nerfeado lo que sería la primera habilidad. Su daño base pasa de 410 y 660 a 425 y 700. También el daño infligido a un mismo objetivo lo han reducido que pasa de 30% a un 20%. Luego tendríamos que su segunda habilidad ha sido ajustada que nos dice que el costo de maná pasa de 120 y 95 a 75 y 100. Y por último su ulti ha sido buffeada y nos dice que el daño base de la avispa pasa de 450 a 60 y 70. Luego también tendríamos a Paquito donde también han sido nerfeados y le han nerfeado lo que sería su ulti. El tiempo de enfriamiento pasa de 18 y 15 segundos a 24 y 18 segundos. De verdad no creo que le afecte mucho, incluso muchos han dicho que no le afecta en nada. Por lo que sería que la pasiva restablece lo que sería su ulti. Luego tendríamos que Probeus ha sido ajustado y nos dice que la primera habilidad ha sido ajustada. El daño base pasa de 225 y 525 a 250 y 500. Y el costo de maná pasa de 50 y 65 a 40 y 60. Y por último nos dice que el daño a Minions pasa de 150% a 160. Y no sé ustedes pero amigos yo no sé por qué aquí le ponen ajustes, esto es un claro buff para lo que sería Probeus. Luego seguimos con Glue donde también ha sido buffeado y nos dice que han mejorado lo que sería la segunda habilidad. El tiempo de enfriamiento pasa de 10,5 segundos a 10,5 segundos y 8. Aquí prácticamente lo que le han hecho es que en lane game vamos a tener la segunda habilidad mucho más rápido que antes. Luego tendríamos a Granger donde ha sido ajustado y nos dicen que los atributos han sido buffeados. Se ha corregido un buff en el cual la velocidad de ataque adquirida del ítem y emblema no era correcta. Y nos dice que han nerfeado lo que sería la pasiva que la velocidad de ataque adquirida de ítem y emblema pasa de 50% a 40%. Luego también tendríamos a Carrier donde ha recibido un buff y nos dice que la primera habilidad ha sido mejorada. El costo de maná pasa de 80 y 130 a 40 y 65. Luego tendríamos que su ulti también ha sido buffeada y nos dice que el costo de maná pasa de 140 y 180 a 70 y 90. Y por último el daño de los ataques básicos doble pasa de 55% y 65% a 60 y 66%. Y bueno ya con esto yo creo que si antes gastaba maná ya no va a gastar nada de maná. Luego tendríamos a Clean donde también ha sido buffeado y nos dice que la pasiva ha sido mejorada. El daño de los ataques básicos mejorados pasa de 135% de ataque físico total a 100 más 120% de ataque físico total. Luego tendríamos a Bruno donde también ha sido buffeado y nos dicen que ha mejorado su primera habilidad. El daño base de los ataques básicos mejorados pasa de 120 y 270 a 120 y 320. Y bueno siguen y siguen buffeando a Bruno de verdad que les recomiendo que lo utilicen un rato a ver si les gusta o no porque lo están buffeando demasiado. Luego tendríamos a Gord donde también ha sido buffeado y nos dicen que han mejorado lo que sería su última habilidad. El daño base pasa de 200 y 320 a 220 y 350 y bueno al fin se lo merecía porque este está bien olvidado de hace tiempo. Luego tendríamos a Esbor donde ha sido nerfeado y nos dicen que los atributos han sido nerfeados. La vida base pasa de 1018 a 918 y también nos dice aquí que la vida base de la armadura se redujo acorde al ajuste. Bueno otro héroe que necesitaba ser nerfeado que se está utilizando muchísimo creo que es el héroe más utilizado en la parte del combatiente. Y ya el último héroe que tendríamos sería a Yauhe donde ha sido nerfeado y nos dice que la segunda habilidad ha sido nerfeada. El tiempo de enfriamiento pasa de 12 y 10 segundos a 15 y 12 segundos. También su ulti ha sido ajustada. El daño base pasa de 400 y 700 más 100% de ataque físico a 350 y 600 más 150 de ataque físico. Y bueno yo creo que con este cambio está tratando de que no se lleve tanto a Yauhe de lo que sería el tanque y se lleve más de combatiente. Y bueno amigos esto sería todo en las notas del parche, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si fue así déjame un enorme like y no olvides suscribirte. Ya nos veremos en un próximo video y adiós.